qué miércoles, qué karaoke de miércoles qué mierda no te gusta el karaoke yo solo es un título, qué karaoke de miércoles Milton, ¿qué van a cantar? Mambrú Mambrú ya que hablamos de Milton tanto Milton ¿sabes qué pensé? que todos ustedes iban a ser Mambrú dije qué maravilloso porque lo puede hacer muy gracioso también, también ¿qué puedo hacer de tripa? claro, tripa tiene un bozarro la semana pasada fue a ver sexo otra vez lo amo, tripa con toda mi alma ya sabemos por qué vas a cantar a veces tripa por trippel van a cantar van a cantar esa bueno, entonces Milton y su banda y su cuerpo de baile van a cantar no arrancó no arrancó no arrancó no arrancó vale a veces gano a veces no a veces duermo a veces no no siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo pero esta noche me quedo con vos a veces tengo a veces no soy sobre todo un soñador te lo olvido estoy convencido que lo bueno no siempre he aprendido pero esta noche te digo la verdad me quedo con vos puede ser sí que esta vez el destino le gale a mis cartas chicos la balanza me ganó y hoy ganó yo mi confianza buena pala puede ser que esta vez el pirata me robé mis cartas ay Laura ay nunca la había hecho Laura ¿la son? ay dice basta ay esos dientes nunca había venido Laura sí, sí, sí bueno dice a veces llamo a veces no a veces guardo y a veces doy a contramano a contramano de mis deseos la buena suerte esquiva mi anzuelo humilde anzuelo dice pero esta noche me quedo con vos dice a veces miro a veces no boludo ¿qué haces? ¿cómo andás boludo? ¿todo bien? ¿se puede fumar acá? no sí en la cornisa de las promesas yo te voy a decir algo boludo ninguna reina se sienta en mi mesa ¿ok? pero te digo algo Lourdes esta noche esta noche me quedo con ustedes ¡ah! puede ser que esta vez el destino le gane a mis cartas la palaza me ganó y hoy ganó yo mi confianza una más a ver puede ser que esta vez el pirata se tome revanchar es poesía pura y sí 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 ¿cómo dice? y dice basta yo no digo basta a mí me encanta cantar esto te digo que haría un Junta de Mambrú ElectroStar impresionante sí 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 una vez más y nos fuimos ya está ya está dice puede ser puede ser que esta vez que esta vez el destino le gane a mis cartas la palaza me ganó y hoy ganó yo mi confianza puede ser la palaza me cansó y hoy ganó yo mi confianza sí yo te digo más hoy no digo basta hoy digo basta sí chao ya está listo nos vemos gracias que bien ahí está sí claro que de miércoles con Milton y todos todos sus amigos ya volvemos hay más ahora en un ratito ya volvemos un poco de todo y de todo un poco Ramos Generales lo tiene a Diego Ramos TV Octubre en tu radio nacional en todo el país de todo el país que le damos y de todo el país y de todo el país y de todo el país que le damos a tu a tu asesor